Gal Gadot da vida al personaje de la Mujer Maravilla Foto, apela Mujer Maravilla es todo un ícono no solo en la cinematografía, sino en la vida en general. A través de ese personaje, miles de mujeres alrededor del mundo se han inspirado en este particular personaje que ha dado vida a uno de los filmes más taquilleros de la actualidad. El característico traje es, sin duda alguna, uno de los factores principales que identifican al personaje. Sin embargo, hace unos meses se dio a conocer la noticia de que se le harían algunas modificaciones. Los fanáticos de la cinta estaban ansiosos por conocer cuál sería el resultado final del traje y para suerte de muchos, ya hay imágenes del traje completo. Sorpresivamente, la encargada de desvelar la apariencia de la nueva armadura ha sido Gal Gadot, quien da vida a la super heroína. Del nuevo atuendo de Wonder Woman hay que decir que es muy similar al visto hasta ahora en la gran pantalla. Se mantienen los brazaletes, los colores e incluso las cintas que lleva en la mano desde la Primera Guerra Mundial, ha vuelto, escribió la actriz israelí al pie de la imagen con su nuevo traje. En 2019, se aproxima una batalla de tu a tu entre dos super heroínas que, seguramente, darán mucho que hablar a los fans de una de las historias más populares de los últimos tiempos. ¡Suscríbete al canal!